Hola a todos desde el canal Revista. Meriem Uzerly, conocida como la Sultan Urem del siglo magnífico, es uno de los nombres que llama la atención tanto por su belleza como por su actuación. Uzerly, quien posó en topless, compartió estos momentos en su cuenta de redes sociales. Meriem Uzerly, quien participó en producciones como Queen of the Night, Thing of Recaí, Magnificent Centuri, usa activamente su cuenta de redes sociales. Uzerly, apreciada por su estilo atrevido, apareció en topless ante la cámara y la bella actriz de 40 años posó para Sem Talu. Uzerly, quien estaba frente a la lente de Talu, compartió su vídeo en topless. Los comentarios y me gusta llegaron a la publicación de Meriem Uzerly. Los seguidores del famoso nombre dijeron Urem Sultan, eres tan hermosa, ella era mucho más hermosa. Sin estética, eres maravillosa, a su belleza le añadió belleza, comentó. Gracias por vernos. Estaríamos felices si te suscribieras y apoyaras nuestro canal.